Mi cargo es trabajar con los niños en el taller de compostaje. En nuestra escuela acá, uno de los sellos es el cuidado del medio ambiente. Yo quedé feliz porque es la única escuela que hay en estos dos. No deberían ser solo en estas, deberían ser en todas. Porque las niñas deberían aprender a plantar, a la tierra, tener plantas, consumir su propio alimento.